Hoy te comparto sobre el dolor de los riñones y las causas que afectan a estos órganos. Uno de los dolores frecuentes es el que se encuentra en la parte lumbar, pero muchas veces no tiene nada que ver con el dolor de los riñones. Sin embargo, si genera síntomas como problemas para orinar, podría tratarse de un problema renal. Entre los causantes principales se encuentran los cálculos que provocan un intenso cólico sangrado al orinar, entre otros. Otros problemas que genera el dolor renal es la infección. Entre los síntomas se encuentra la fiebre, el dolor, poco apetito, orina frecuentemente y ardor al orinar. Existen factores que pueden desencadenar el problema en los riñones, por ejemplo, el reflujo vesical, la mala forma de usar el papel higiénico, hacerlo de atrás hacia adelante, eso atrae los gérmenes, los talcos, los perfumes. Esto puede generar reacciones alérgicas o infecciones urinarias y también aguantarse la orina y el uso de ropa sintética. Así que ahí lo tienes, estos son solamente algunos indicios de cómo se pueden dañar los riñones con cosas simples que hacemos a diario. Ya lo tienes.